Casi mano a mano con el globo. Por la decimocuarta fecha del torneo de divisiones inferiores, Independiente enfrentó a Huracán, logrando una victoria y cinco empates. La mala noticia pasó por la lesión de Santino Violaz. Las divisiones mayores fueron locales en Villa Domínico y fueron todos empates. La cuarta y la quinta finalizaron 1-1. Mateo Alberca anotó para las más grandes y Rocco Angelotti en el segundo turno. Mientras que la sexta fue 0-0. Las categorías menores fueron visitantes en la quemita. La séptima fue empate 1-1 con gol de Facundo Paredes de penal. La octava, gracias a Tiziano Soplan, logró la única victoria de la tarde por 1-0 y la novena fue 1-1 con grito de Lian Santa Cruz. En el partido de séptima, Santino Violaz sufrió una dura falta y se retiró lesionado. Habrá que esperar que sea lo más leve posible para el delantero de Independiente y las selecciones juveniles. Redactó Emiliano Penelas. La voz de Daniel Galotto. Para la caldera del diablo e Independiente, el gran campeón. La voz de Daniel Galotto.